Música Hoy día vemos que el movimiento soinista está llevando a cabo un plan de aniquilación del pueblo palestino, un plan de terminar con nuestra causa. Ni el soinismo, ni las fuerzas reaccionarias árabes, ni el imperialismo pueden derrotarnos. Llevamos 70 años sin Nakba, pero también llevamos 70 años de resistencia hasta el final. Eso es el pueblo palestino. Nunca se va a rendir. Pero también quiero decir otras cosas. Que sepa el mundo que no hay diferencia entre soinismo, nazismo y fascismo. Yo no entiendo que gente dice que es de izquierda y recibe al presidente israelí en Madrid y le regalan la llave de oro de exactidad. No entendemos que gente dice que es de izquierda. Quieren vender armamento a Arabia Saudí. Quieren vender bombas a Arabia Saudí que está violando todos los derechos humanos. No entendemos esas guerras en Siria y en el Yemen. No a las guerras y no a la Atán. Eso es ser de izquierda. Pero no ser de izquierda y recibir al embajador israelí en Andalucía en 2014 cuando Israel estaba asesorando en Gaza. Muy bien. Tenemos que darnos cuenta que todos están metidos en este asunto para aniquilar todo lo que queda de Palestina. Hoy día estamos viviendo que hay una resistencia y una lucha en las cárteles. Ayer fueron heridos 120 presos por las fuerzas israelíes. Ayer Israel asesinó a un chico en Gaza. Ayer Israel asesinó a otro chico en Nablus. Ese es Israel. La querida empieza. La querida empieza de imagen. Pero la imagen de Israel es el fascismo y la criminalidad. Eso es Israel. No entendemos cómo este año van a celebrar Eurovisión en ese llamado Estado israelí. ¿Por qué Eurovisión en Israel? ¿Acaso que el Estado de Israel es europeo o formado por colonos europeos? Esa es la realidad. Por eso decimos y pedimos. Boicot a ese Estado. Boicot es necesario. Hoy día más que nunca. Por nuestra parte seguiremos en la resistencia. Pero también por vuestra parte os pedimos que si hay solidarios con Palestina aplicando el boicot y hacer mucha propaganda para explicar al mundo que ese Estado no tiene cabida en un mundo libre. Porque el historial israelí ha demostrado a lo largo de toda la historia apoyar dictaduras en América Latina, apoyar dictaduras en el mundo árabe, apoyar dictaduras en África. Eso es Israel. Israel es el crimen que tenemos que dar en nuestra cuenta que ese Estado es ese Estado. Por lo tanto, por nuestra parte, vamos a seguir hasta el final. Y decimos muy claro que no van a derrotar al pueblo palestino porque el pueblo palestino está de pie y nunca nos pondremos de rodillas. Y nunca vamos a hacer caso ni a Estados Unidos ni a la Unión Europea. Palestina vencerá. Vencerá con nuestra resistencia y con vuestro apoyo. Y muchas gracias a todos. ¡Felicidades! 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 ¡Felicidades